¡Hola a todos mis amigos de InformaZang! Motagua y Olimpia disputarán el partido de vuelta. Dale like al video si crees que Olimpia ganará este partido y comenta si crees que Motagua ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por TBC Deportes el miércoles 19 de mayo a las 7pm en Honduras. Y a las 8pm en México. Motagua se llevó el partido de ida con un marcador 2-1 gracias a dos penales. Con este marcador, Motagua solo deberá cuidar su ventaja obtenida en el partido de ida. Sin embargo, los salvos tendrán la tarea de remontar por diferencia de dos coles para quedarse con el título. Y ganando por un gol obligarían a una tanda de penales, según la nueva modalidad del torneo. Es decir, no habría tiempo extra. Déjame tu comentario y dime quién crees que ganará este partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!